Fuerza Régida no quiere hablar de presuntas amenazas del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los miembros de Fuerza Régida se encuentran inmersos en polémica debido a las amenazas recibidas presuntamente por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación a través de una narcomanta colocada en Tijuana. La organización criminal habría utilizado este medio para exigir la cancelación del concierto programado de la banda en el Estadio Caliente el viernes 6 de octubre advirtiendo que sería el último que darían. Los integrantes de la agrupación emitieron un comunicado a través de sus redes sociales en el que anunciaron la cancelación definitiva de su concierto en Tijuana. Ante esto la banda se ha abstenido a dar declaraciones cuando medios de comunicación han cuestionado su postura ante las amenazas.